Te doy la bienvenida a esta lista de distribución sobre Mindfulness. Sí, verás, yo he estado formándome y he estado impartiendo Mindfulness durante muchísimos años. Todavía sigo al momento de realizar este vídeo. Desde el 2015 imparto cursos de Mindfulness para la Universidad de Murcia, tanto a nivel presencial como a nivel online en dos formatos distintos, sobre todo el programa MBET, que es el programa de 10 semanas que desarrollamos para la Universidad de Murcia, programas de iniciación, pero también hemos formado a docentes y monitores de Mindfulness. Fíjate qué gran experiencia. Por mis actividades han pasado más de 500 personas que se han formado o han recibido algún tipo de asesoramiento de Mindfulness. Y toda la experiencia, toda la experiencia de estos años, la tienes condensada en unos cuantos vídeos que voy colgando aquí en esta lista de distribución. Así que, si te gusta el Mindfulness, empieza a ver estos vídeos que tienes aquí abajo porque seguro, seguro que te van a encantar.